Los momentos inéditos que no se vieron en el Al Nacer vs. Al Gilal Los momentos inéditos que no se vieron en el Al Nacer vs. Al Gilal Los momentos inéditos que no se vieron en el Al Nacer Los momentos en las Kaisy ¡Gracias! 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 Cristiano Ronaldo corona campeón Al Nasser y se retira entre lágrimas. El crack portugués, autor de un doblete en la final, ya tiene su primer título con el conjunto saudí, la Arab Club Champions Cup. Pese a jugar con uno menos desde el minuto 71, los de Luis Castro se impusieron en la prórroga a la Lilal de Neves, Malcom y compañía. Gracias a un doblete del cinco veces ganador del Balón de Oro, que se retiró del campo entre lágrimas tras recibir un duro golpe en su rodilla izquierda. Sin embargo, una vez señalado el pitido final, Cristiano saltó al verde del Kempfad Stadium de Taip, para celebrar la victoria con el resto de sus compañeros, por lo que entendemos que su lesión no reviste gravedad. El partido tuvo absolutamente de todo, pero ustedes qué opinan ante todo esto, te estaremos leyendo en los comentarios.